¿Por qué Romina de Gran Hermano se tras una salida nocturna con Alfa? Romina adquirió una visibilidad notoria, a raíz de su participación controversial y muy comentada en Gran Hermano. A pesar de quedarse en las puertas de la gran final, la morocha sigue en el centro de atención y ahora se viralizó un contratiempo de salud. El miércoles, Ángel de Brito explicó en Lam los motivos de la ex legisladora para no acudir al piso a charlar. Como lo realizaron todos los eliminados. En ese descargo, el conductor de América infirió a que prefirió evitar el cruce con el ciclo para no abordar temáticas sensibles. Como las denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito. Hace unas horas, el propio conductor aportó otro panorama, que modifica las motivaciones para no presentarse tampoco el jueves en el estudio y que se vincula con una cuestión de salud de Romina. Que se entrelaza con su amigo en la casa, Alfa. Ángel saltó a su cuenta de Twitter para ofrecer la novedad sobre la ex diputada. Las razones para ausentarse este jueves de varios programas, Romina está descompuesta. Suspendieron todas las notas, incluso se bajó de Georgina, barbarosa, que tenía que ir hoy, de lo de Real y nuevamente de Lam. Evidentemente, Uriga acordó con Walter Santiago disfrutar de una velada de distensión. Para charlar cara a cara de todo lo que experimentaron juntos en el reality. Incluso se viralizó una foto de ambos en una barra con unas copas en la mano. En lo que pudo haber sido el momento en que el alcohol le produjo un efecto nocivo a su organismo. Las especulaciones rondan sobre la humanidad de Romina, por eso se activaron teorías sobre su negativa a exponerse en demasía en los medios para no ahondar en las investigaciones judiciales. No obstante, la morocha aclaró su estado, no ando durmiendo bien. Es feo salir y encontrarme con todo esto, pero yo no tengo nada que ocultar. Gracias. Gracias.